Sicarios asesinaron con varios disparos a un hombre que iba con su hija de tres años quien resultó herida. El crimen ocurrió en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Este hecho se sumó a una amplia lista de muertes violentas registradas durante el fin de semana en la urbe porteña. Veamos. Una nueva emergencia se suscitó en las calles Antepara y Sucre en Guayaquil. La víctima fue un joven que según versiones de moradores de la zona había salido de la cárcel hace tres días y residía en dicho sector. Poco le duró la libertad y encontró la muerte cuando sicarios le propinaron varios impactos de bala. Por este caso no hubo detenidos en flagrancia. En otra parte de Guayaquil, en las calles 35 y Letamendi aproximadamente a las 23 horas del sábado, un hombre que iba a dejarle comida a su madre circulaba en su moto con su pequeña hija de tres años en brazos. Cuando ya regresaban a casa fue sorprendido por desconocidos que le dispararon al menos 10 veces. Producto del hecho, el hombre identificado como John Jairo García murió en el sitio, mientras que la menor quedó herida en la frente debido a la caída del vehículo. Según registros policiales, la víctima cuyo cuerpo fue llevado a la morgue tiene una detención por estafa. Otro sicariato se reportó en la cooperativa San Francisco. Jorge Montaño, de 25 años, con antecedentes en el año 2019 por robo, cayó abatido por proyectiles en varias partes de su cuerpo. Asimismo, en Bastión Popular Bloque 2, un hombre realizó detonaciones en contra de la humanidad de un sujeto de 29 años para posteriormente huir con rumbo desconocido. La víctima falleció en un hospital cercano debido a la gravedad de las heridas en el tórax, abdomen y en su espalda. Informo, Adriana Peralta.